Señoras y señores, bienvenidos a Sarandeando, algo nos mueve, idea y marca registrada por Cicato, propiedad intelectual. Qué grande, Alejo en los controles ahí, querido, cómo va Alejo, buen corte de pelo pegamos ahí. Iba a comentar lo mismo. Qué bien. Bueno, cómo andan, un beso a la doctora Maezo, Pau, doctora Maezo, divina, de Cicato, propiedad intelectual. Vaya también el beso grande para Sandra Arevalo y Noemí Rachiopi. Y bueno, ¿cómo le va Andrea? Muy bien, muy bien. Qué bárbaro. Nico, ahí al mando del directo. ¿Bien? ¿Todo bien? Me encanta el equipo de Sarandeando. Señores, señores, Sarandeando, algo nos mueve. ¡Qué frío! ¿Con frío? No, no me parece que hace tanto frío. ¿Cómo? Que no me parece que hace tanto frío. Ayer me parece que estaba más frío que hoy. Perdón, ¿cómo se nota que arregló el auto y volvió al habitáculo y de ahí no sale? Claro. Usted no sabe lo que es andar caminando por la calle, me parece. No, la verdad que no. Usted no sabe lo que es Sarandeando, no la veo caminando por la Sarandí. Igual, de ahí no. Grande, Alejo, viene ahí. Atento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiere que le diga? No, yo le digo la verdad. Capaz que bueno, deben ser los añitos. Yo sentí frío. Y eso que fui a entrenar y todo. Cuando uno entrena, circula. Te veo como con las manguitas subidas. Claro, pero acá no hace frío. Hace frío en la calle, me parece. Se siente. Hay como una térmica que bajó bastante, me parece. La verdad que no lo sentí. ¿Qué quiere que le diga? Es bueno, está bien. ¿Qué quiere que le diga? Ya va a llegar el auto. Está bien. Pero, como siempre me inculcaron a mí, mi viejo, mi hijo, primero el techo. Y así fue. Yo duermo adentro del auto. Caminar, caminar me encanta. Así que ya está. Pero, ¿cómo le va acá la gente? Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer, André? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle un poco de energía y vamos a sacarnos un poquito del frío. Hoy vamos a hacer un reconto, vamos a hacer un zarandeando especial de martes con un tinte de viernes. Porque vamos a hacer un reconto de los distintos como venga, de los diferentes invitados que han pasado. Exactamente. Tuvimos, en realidad, en un programa anterior tuvimos, un programa viejito, los 10 como venga que hicimos, acuerda, que el ranking de los mejores. Ajá, cierto. Y ahora tenemos el resto que nos quedó, porque después vinieron más invitados, entonces hicimos una recopilación de los que habían quedado. Mirá, ¿se dice Mejunje? No. O Menjunje se dice. Eso es cuando hablamos de mezcla, es Men. ¿Men? Menjunje. ¿Qué pasa, Men? Menjunje, creo que sí. No sé, es una palabra que no uso muy seguido. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero, sí. Qué lindo. No, pero esto es una, porque aparte todo de calidad, todos los que han pasado por acá han hecho cosas espectaculares, ¿eh? Le tiro una rapidito nada más, que ayer estaba viendo ahí las redes y veo el anuncio. ¿Tenés música? Capaz que te estoy apurando, Alejo, pero mal, pero esto es improvisado y me encanta, ¿no? Música de Casorio, Casamiento. ¡Qué lindo! Entonces, le comentaba. ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama. La Marcha Nupcial. ¿Sí? ¿Se llama así? Sí. Señoras y señores. ¿Cómo se llama eso? Qué horrible lo mío. De pie, de pie, por favor. Entran los novios. Felicidades, un beso grande a Jessica Zunino y a Cairo Herrera que han contraído matrimonio. Señoras y señores, lo dijeron acá ensarandeando, dieron la primicia, dijeron que se iban a casar en este 2023. Y si ellos lo dijeron acá, cumplieron la palabra y se casaron ayer. ¡Un aplauso para esto! Y antes de lo previsto. Sí, pará, bubucela, dejame la bubucela charruga. ¡Dale! ¡Grande, Jess! ¡Grande, Cairo! Y antes de lo previsto, porque habían dicho para octubre y agosto. Pero bien, pero lo importante me parece era recalcar eso, ¿no? Que se ve tremenda pareja feliz, divino, que no era verso, que sostuvieron su palabra. Y bueno, lo pusieron en práctica, ¿no? Porque ayer estuve viendo ahí las historias que subieron y divinos. Divinos los dos, ahí una facha tremendo. Tremenda, tremenda, tremenda. Este... ¡Hay música ahí! ¡Eh! Pero saltó la música de la historia. Ah, no sentía la música de dónde era. Un vestidito muy lindo, Jessica estaba divino también. Cairo ahí con sus lanas largas también, quebrando facha. ¡Facha y rock and rock! ¿Estaba con el cabello suelto él? Sí, 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 él estaba con el cabello suelto, exactamente. No vi las fotos. Y bueno, nada, divinos, deben estar a full ahora. Nosotros los queríamos llamar y dijeron que dejarnos disfrutar esta luna de miel. Estaban de reunión familiar. Claro, obviamente, como debe ser. Celebración familiar, en realidad. Eso no quita, ¿no?, de mandarle saludos a nosotros y de hacer, justamente, hincapié en eso. Que acá dieron la primicia, después se replicó en caras, el observador, el país, fueron a sonríe, fueron a todos los lados. Pero, ¿dónde surgió? Acá. En Sarandeando. ¿Por qué? Algo nos mueve. ¡Eh! Y pasan cosas. Y no pasan cosas. ¿Quién era que decía así siempre? Nacho Cardoso. Nacho Cardoso, pasan cosas. Chau, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Yo la tiro, hasta luego. Así que, bueno, que viva el amor, señores, señores, felices. Guachita, dijera él. Sí, ¿no? Guacha, guachita. Guachita. Qué lindo. Se casó con la guachita. Qué lindo, qué lindo, espectacular. Y ella no me acuerdo cómo le decía, papito. Papito y guachita. ¿Y cómo? No, y el mensaje de Cairo, lo emotivo que fue acá. Acá pasaron cosas, ¿eh? Acá yo le decía, señora, esto no es la telenovela. Está pasando acá en vivo y en directo. Ay, ay, ay. Qué bueno. Teníamos que haber revivido ese momento, pero bueno. Sí, pero bueno. No pasa nada. Nos comunicamos por privado y también nos saludamos en las redes. Tenemos el Como Venga de Jessica Zuniga. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, espectacular, espectacular. Era simplemente para saludarlos, pero lo estamos haciendo desde ahora. Y felicitarlos por esa pareja divina que hacen, que me encanta, me encanta. Y bueno, y lo están sosteniendo, ¿no? Valga la redundancia, con la palabra. Y hoy dieron su palabra. Dieron el sí. Dieron el sí. Muy bien, divino. ¿Qué te parece? Qué lindo, qué lindo. Por civil fue la ceremonia, perdón. Fue por civil, sí. Si mal no recuerdo, estuve viendo ahí las historias en el Instagram. Y la saludamos tanto a través de la cuenta de Sarandeando, como el programa. Haciendo alusión a eso, ¿no? Y lo dijeron y lo cumplieron, ¿no? Lo dijeron acá y lo cumplieron. Una divina. Y después, a través de mi insta personal también, la saludamos a Jessica. Rebozante de alegría, obviamente, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Así que, saludetes y un aplauso más para ellos. ¡Que vivan los novios! Ahora, los señores, y ellos ya jugaban con eso, ¿no? El señor Herrera, ¿no? La señora Herrera. Qué lindo, Herrera. Herrera es un hino. Divino. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Tiene algo ahí? No, 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 no. Ah, bueno, perfecto. Yo me ando. Bien. Le contamos a la gente que también hoy, además del raconto de los como venga, vamos a tener una llamada en directo, nada más ni nada menos, con Maximiliano Ricardo. ¿Qué querés que te diga? Todos los otros nombres no lo saben. Con Maxi de la Cruz, un capo ahí también. Vamos, está a minutitos de arrancar en el bailando. Sí, estaba mirando cuándo es que inicia el bailando, él. Mirá, trompetas para Maxi. El lunes que viene. El próximo lunes. Exacto. Se arranca el bailando por América TV y va a ser transmitido acá con un delay de 15 minutitos nada más, 22.15, por Tele 12. Así que bueno, hay que apoyarlo, es uno de los tres uruguayos que va a estar representándonos. Vamos a hacer el contacto directo con Maxi de la Cruz. En un ratito nada más lo vamos a llamar. Sí, y te la voy tirando ahí, que fue a ver teatro. Y bueno, lo vamos a llamar, le vamos a preguntar qué es lo que fue a ver. Y si está acá o está en Buenos Aires, para mí que está en Buenos Aires. Y bueno, vamos a ver en qué Adi, con quién debe estar ahí. Con Sorondo, no me diga nada. Con Sorondo, Diego, siempre andan juntos para todas las. Andan juntos. Sí. Bueno, un abrazo también para Diego ahí. Bueno, señores, señores, vamos allá. Sí, a la Cruz ahora me quedé pensando, tiene muchos nombres, es verdad, sí. A mí me encanta siempre jugar con esa cosita, ¿no? Alejandro creo que es uno de ellos, ¿no? No. ¿No? No le queda tampoco. Ya está, no. ¿Cuántos nombres tiene? Tiene dos. No. Bueno. ¿Maxi de la Cruz no tiene más nombres? Pará que voy a llamar. Llamá. Hola. Pará que me saco el urbido. Hola, Wikipedia. Sí. Dice Andrea que le pongas más nombres. Dale, besitos, saludos a la familia. Chau, chau. No. ¿Quién es el que tiene más nombres? Te mareo, te mareo. Te mareo, ¿viste? No. Dice, flaco, ¿qué le vas a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno. Divino, divino, divino. ¿Qué le parece entonces? No sé. Usted. Dígame. Dígame. Vamos a escuchar algún fragmentito de... Vamos a arrancar con algún como venga. A ver qué pasa. Dale. Se ríe usted, qué lindo. Hay que reírse, me gusta. Me río, sí. Cada vez que usás la palabra zarandeando, obviamente, vas a tener que hacer una sacudida de cabeza. Bueno, vas a tener que hacer así. Unice Castro. Unice. Y seguí de largo. Pero hablándole serio, ¿no? No es onda acusando. Porque en zarandeando, todos vamos a salir adelante, porque además creemos firmemente que también... Y así va a ser el calzón, así, ¿eh? Qué grande. Pero qué, pero qué, qué, qué... Discurso a la población mundial. Señores, señores. Me uníse su Elí Castro Casarabilla en Como Venga. Ahí lo digo todo. Adelante, subimos el sonido de la multitud. A ustedes que me están escuchando, pongan atención, zarandeando. Eso. Qué importante que es en la vida poder avanzar, pero para avanzar tenemos que tenerla clara. Zarandeando. Eso. Eso. Vayamos por un camino correcto. No seamos hipócritas. Basta de hipocresía. Zarandeando. Eso. Si no quieren que les vaya mal, no mientan al otro. Zarandeando. Eso. Coman. Si tienen ganas de comer, coman rico, pero coman sano. Zarandeando. Eso. Divino. Divino. Bien ahí. Bien ahí, Eunice. Aplausos para Eunice. Ahí. Qué grande. Eunice Sueli. Eunice Sueli Castro. ¿Viste? Castro Casarabilla. Ahí usted que quería todo nombre completo, ahí tiene. Otra más. Siempre hago lo mismo, ¿no? Me encantan los nombres. Por suerte tengo uno solo nomás, porque si no... Solo uno. Mamita. Tiene problemas con la red wifi, veo, ¿no? Tiene problemas con todo. Con la tecnología. Con la vida. Qué raro. Tiene problemas con la vida. Qué raro. Bueno. Viste que yo... A ver, ¿qué más? Este... Bueno, conéctese acá, no pasa nada, no pasa nada, Andrea. Bueno, tenemos algún otro fragmentito, a ver. ¿Quién será? Yo ahora te voy a proponer que como venga, sin intelectualizarlo, me hagas una arenga antes de salir a la cancha, que yo tengo información de que a vos también te gustaba arengar y hablar, así que una arenga, mirá, se escucha la hinchada, mirá, no te expondo, ¿eh? ¡Papá! Bueno, señores, como venga, como venga arenga de Gonzalo Barreiro, adelante. Muchachos, es hoy. Es hoy el día que todos soñamos. Es tocar la gloria. Está todo el mundo de afuera esperándolo, ¿eh? Quería, Gregorio, que las fiestas que ustedes provocaron, entren y demuestren por qué llegaron hasta donde llegaron. Los quiero mucho y representennos. ¡Vamos! Divino, aplauso para Bocha también, ahí, Bocha Barreiro. Bocha Barreiro también, es una arenga. ¡Grande, grande! No me diga, a ver, ¿qué estaba buscando usted? A ver, encontró. El nombre completo de Maximiliano de la Cruz. Es Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo de la Cruz. Pero, ¿dónde lo vio a eso? Mire, yo estoy acá en Wikipedia, Maximiliano Ricardo de la Cruz Refino, más nada. ¿Dónde está? A ver, ¿me puedo ver? Permiso. Me deja ver. Ahora entró y es un sitio de humor, ¿viste? Para mí tenía muchos nombres. Maximiliano Ricardo de la Cruz Refino, dice acá. ¿Y dónde lo vio a usted? ¿Dónde está leyendo? Yo estoy viendo mal, entonces. ¿Está viendo? Pero, a ver, perdón. ¿Qué lee ahí? Lee ahí, por favor, de vuelta. Negrita, mejor está. ¿Qué dice ahí? Maximiliano Ricardo de la Cruz. En su nacimiento, nombre de nacimiento, Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo de la Cruz. A ver, permítame. Usted, mire, mire, va, siga con lo suyo. Siga con lo suyo. Para, para, yo le voy a decir. Basta, basta. Vamos a la puesta enseguida. Claro, no veo que yo te diga. ¿Qué me está diciendo, señora? Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo de la Cruz. A ver. No, 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 no. Bueno, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Muy bien. Bueno, divino. ¿Cómo anda usted para una arenga? Quiero, quiero arengar. ¿Cómo estamos saliendo en el directo? Nico, ¿todo bien? ¿Cómo está saliendo en el directo? ¿Cómo estamos saliendo del sonido en el directo? ¿Bien? Perfecto. Divino. Bueno, un beso a toda la gente ahí que está conectada. Y a todos los que nos siguen en zarandeando-bajo. Y los que están ahí. Que de a poquito se van suscribiendo. Vamos reactivando las redes. Y cada vez se van sumando, sumando a nuestro canal de YouTube. Así que bueno. Bien. Arenga. ¿Usted ahora me tiene que hacer una arenga? ¿Una arenga? Sobre zarandeando. Sobre zarandeando parecido como le propusimos a Ronco. ¿Se acuerda? El último invitado. Pero usted no conoce a zarandeando. Y tiene que venir y arengar. Y le tiro esta pista. Incorpóreme en su arenga el frío. El frío. Y en la mitad de su arenga. Tiene que decir zarandeando. Pero tartamudeando. ¿Está? Sa, 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 sa. ¿Vamos? Este. Señores, señores. Como venga acá en el estudio. Así de una. Tomes un traguito de café. Vamos. Está frío. Me dijo que estaba frío. Está bien, está bien, está bien. Señores, señores. Como venga. ¿Y mi equipo de fútbol? Usted eso libre. Haga de cuenta que es un equipo de fútbol. Y le ponemos música de aliento de fútbol. ¿De atrás? Sí, sí. Yo soy futbolera. Hinchada ahí, capaz, seguramente. A ver qué pasa. A ver si se anima esa improvisada. Lo hizo Bochavarré. Lo hizo muy bien. Rememorando aquella tarde soleada, me acuerdo. Cuando Peñarol se consagró con el quinquenio. Vamos, mirá la hinchada corta. Uno, dos, tres. Como venga, va. Bueno, muchachos, estamos en esta noche acá muy fría en Sazarandeando y tenemos que salir adelante. Tenemos que remarla. Es una noche que no tuvimos gente invitada, pero hoy en Sazarandeando tenemos una llamada muy importante de un participante del bailando, el señor Maxi de la Cruz, que va a estar hoy en Sazarandeando, aunque estamos en una discusión acá con Vitorino Franco, que decimos que tiene muchos, digo que tiene muchos nombres, y Vitorino Franco dice que no, que tiene solo dos nombres. Y hoy en Sazarandeando vamos a tratar de que sea un programa como ustedes se lo merecen, como se lo merece la audiencia, Sazarandeando. Muy bien. Pasé la prueba. Muy bien. Pasé la prueba. No, reprobó, pero igual le hicimos muy bien acá. ¡Vamos! Por lo menos el equipo apoya. Por lo menos el equipo apoya. Sazarandeando. ¿Cómo no tenemos invitados? La llamada que vamos a hacer es un invitado, solo que no va a estar presencialmente. Claro que sí. Tenemos que remarla, tenemos que remarla hoy. Bien. La vida hay que remarla, me parece. Señores, señores, faltan cuatro minutos para las once. Me parece que capaz que podría ser el momento para hacer una pausita, capaz, después de un pedacito más, puede ser. ¿Tenemos como venga para rato? ¿O más o menos? Tenemos unos cuantitos, tenemos de los invitados, de un S. Castro para adelante. Divino. Entonces, vamos a ver un fragmento de como venga más, nos vamos a la pausa y volvemos intentando el contacto con nuestro invitado del día. Intentando no, lo vamos a tener. Por eso, intentando para lograrlo, porque si no lo intentás, no lo lográs. Caramba. No, no, no. No voy a imaginar la pena. ¿Qué cosa acá tenés? Esa no la sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Adelante, arreglate, no pares más. Hacé de cuenta que hiciste el escarpado ese. Rompiste el escenario, se rompió y vos seguís. Señores, señores, ¿cómo venga Rafael Tufón? A la una, a la dos y a la tres. Adelante, estudios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los martes y viernes en directo a Zarandeando. Algo nos mueve. Opo, Lapa, Copo, Mopo, Epe, Estapa, Vipi, Epe, Bepe, Nipi, Topos. Topo, Topo, Lapa, Mapa, Tempes, Ipi, Vipi, Eper, Nepes, Fendipi, Repe, Topo, Apa, Zapa. Traducilo. Para, para, para. Pepe, ahí ya fue. Epe, Pepe. Ahí va. Se saltó como cinco sílabas, pero bueno. Yo ese no lo pasaba. No, no, ya sé, ya sé que practicamos. Yo no lo pasaba. Es muy difícil, es un idioma muy difícil. A ver, vamos a intentarlo. Se peñó por Apas, Ipi, se peñó por Epes, Vipi, Epen, Bepen, Ipi, Topos. Apas, Zapa, Rapan, Diapan, Bopo, Apa y Bopo, Nopos, Muepe, Bepe, Clapa, Ropo, Quepe, Zipi, Epen, Upun, Rapa, Tipi, Topo, Napa, Dapa, Mapas, Bapa, Mopo, Zapa, Tepe, Neper, Upun, Copon, Tapa, Topo, Tepe, Lepe, Fopo, Nipi, Copo, Copon, Mapa, Zipi, Depe, Lapa, Krupus. ¡Ay, ahora sí, señores y señores! Amén. Amén. En instantes nada más vamos a tener un contacto telefónico con Maxi de la Cruz, es lo que dije en un ratito nada más. Maximiliano Rodrigo. Ahí está, sí, no, Maximiliano Ricardo era. Ricardo, Rodrigo. Rodrigo. Es el hermano. Era el cuarteto de recuerdo. Qué entrevero, qué entrevero. Señores, señores, vamos a una pequeña pausa y no se vayan, ¿eh? No se vayan porque en un ratito nada más vamos a intentar el contacto telefónico con un participante del Bailando 2023. El señor Maxi de la Cruz, ya volvemos ensaraneando, ¿por qué? Algo nos mueve. ¡Ay, ay, ay! Pasan cosas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 pero yo no arranco bailando el lunes, y la verdad que bien, 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 ensayando un montón, bastante, y bueno, y aprendiendo también, y desafiando a uno mismo a ver qué pasa, pero re contento, la verdad, muy contento, y el equipo es buenísimo, tanto la bailarina como la coach, y la verdad que una experiencia, pues ya es una experiencia re linda. Claro, me imagino, mirá, nosotros te etiquetamos ahí, etiquetamos el bailando oficial, a la flía, hablé con Tinelli por privado también, le dije que lo iba a etiquetar, me dijo, si dale para adelante, no pasa nada, lo etiquetamos también. Te vi lo que di, está, está, bueno, todo para que lo hagan. No sabía que tenía tanto alcance, si no te pedía algo más. Y papá, viste que yo a todos los invitados les digo, nos vemos ensarandeando, ¿por qué? y todos rematan, porque algo nos mueve. Exactamente, bueno, vamos arriba entonces con eso. Vamos arriba, y bueno, los arrobé a todos, te arrobamos a vos también ahí, divino, y nada, contentísimos, contentísimos por vos, sos uno de los tres uruguayos que nos va a representar. ¡Ay! Hubo corte, corte, se cortó, se cortó, no te digo, se calentó Maxi y dijo, no, ya está, con eso ya está. Escupió, tragó el bidón ahí, se tiró con la nafta. La super es lo que tiene, ¿no? La super, la premium. Capaz que la agarraste justo en un sorbo largo y viste, quedó ahí. Chau. Hola. Es lo que tiene la super. Ahí va, Maxi. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Estábamos diciendo que es lo que tiene la nafta super, viste, tenés cuidado con el trago ese, Cupi, vos Cupi. No, se ve que, sí, se ve que estaba, me parece que igual está rebajada esta. Mandaste un trago largo ahí. Me parece. Qué grave. Esta creo que, creo que va más con hielo que para el tanque. Un poquito más rebajada. Qué bien. Sí, sí, le damos. Sí, estábamos diciendo eso, que sos uno de los tres uruguayos que nos va a representar en este Bailando. Sí, sí, está Mónica Farro y está Fernanda Sosa también. Fernanda Sosa, ahí está. A mediados de agosto fue el lanzamiento oficial, ¿no? Ahí en el hipódromo de Palermo. Sí, exactamente. Ahí se hizo la foto y bueno, ahí un poco como que nos cruzamos todos y nos conocimos, sobre los que no conocía, yo conocí a alguno, ¿no? A todos. Claro. Y la verdad que, nada, buen ambiente, buena onda. Por ahora, antes que empiece está todo bien, después no sé, pero por ahora todo bien. Divino. Te la voy a tirar así, ya ahora al principio, ¿no? Maxi. A ver, ¿viste que el invitado número uno de Sarandeando acá, el primero, cuando yo hacía la caminata por la peatonal Sarandí con el palito del clon de 99 pesos, haciendo la caminata lunar de Michael Jackson para adelante para que no me temblara? Bueno, ahí cuando todo arrancó fue Cairo Herrera el primero, ¿no? Entonces siempre lo invitamos como, también acá en esta versión radio fue el primero. Y acá, con Jessica Zunino, dieron la primicia que se iban a casar en este 2023. Y ayer se casaron. Y ayer. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Qué guay. Entonces, lo dieron acá y bueno, y ahí salieron todos replicados, ¿no? En caras, el país, el observador, en todos los lados. No sirvió. Bien, vinimos bien. Y mirá lo que te voy a decir. Oh, bien metida. Lo que te voy a decir. Vos, vos, y que quede grabado esto, te veo así de una. Sí. Y no tengo dudas, vas a estar en la semifinal. Te lo digo. ¿En serio? Bueno, bueno, bueno. ¿Estás grabando o te tiene que grabe el operador? Graba, Lico. Ah, está, está. Graba. Hoy, 29 de agosto de 2023, Maxi de la Cruz. Sí, señor. 23.10. Sí. El horario que lo están diciendo. Bueno, señor. Bueno. Te lo digo así. Me gusta. Te lo digo así. Bueno, me lo voy a acordar de vos. Si algo sale mal, por favor, no te acuerdes. Borrá todo. Dale más, borrá, borrá. No, pero te lo digo, tengo una corazonada linda de buena onda. Si algo tenemos, somos, esto es como Mirta Legrán. Digo, este programa trae suerte, de verdad lo que te lo digo, ¿eh? Es nuestra Mirta, Vito. Bueno, vamos arriba. De verdad. Así que la... Cuento con eso, me encanta, me encanta. Me encanta de buena onda, de energía positiva. Obvio. Y lo agradezco un montón, obvio. La mejor vibra. Mirá, la otra semana estuve en la escena de los famosos e hicimos la transmisión en directo de Sarandeando. Apenas llegamos, nos encontramos con Agó, me encontré con Agó Paez, Agó Paez Vilaroli. Sí, claro. Yo que recién llego ahora, ¿cómo tengo que hacer para ir a la mesa? No pasa nada, divino, vení, agarrame. Y si me llevas y me llevo a la mesa más top del evento, ¿quién estaba? El señor Cacho de la Cruz, Raúl Navier, Graciela Alfano, Gustavo Trelle. Cacho, hablé con todos, ¿no? Hoy fuimos el primer medio que primero habló con esa mesa y después de ahí la abrieron. Cacho se acordaba cuando yo te hice el Sarandeando vía Instagram, ¿te acordás? ¿Que salió él? Claro, sí señor, sí señor. Ah, los de Instagram. Claro, salió él. Mirá vos, qué grande. Y me dijo, mirá que yo estoy a las órdenes, invítame, así me dijo puntual. ¿Tenés mi teléfono? Me dijo, sí, sí, lo tengo, lo tengo, está bien, divino. Le vamos a hacer un Sarandeando homenaje como son todos, viste, las entrevistas tienen ese tinte de homenaje, todos se emocionan, no sé si has visto compilado. Sí, lo he visto, sí. Y un día te vamos a ver acá sentadito, te vamos a Sarandear, Maxi querido. Sí, coordinamos y le damos para adelante, obvio, claro que sí. Escuchame una cosa, escuchame una cosa, ¿cuánto te lleva de entrenamiento ahí para el debut? ¿Vos ya sabés cuándo debutás? Y creo que la semana que viene, pero no, todavía no lo tengo bien fijo, fijo bien el día. Arranca la semana que viene y creo que dentro de esa semana voy a andar. Pero bueno, mientras seguimos ensayando, yo ensayo todos los días, todos los días, tres horitas metemos. ¡Guau! Divino. Y bueno, hay que trabajarlo. Claro, el lunes 4 es el lanzamiento que va por América TV a las 22 horas y por Tele 12, 22.15, ¿no? Con ese delay de 15 minutitos, este es el lanzamiento. Vos sabés que va a ser la semana que viene, pero no te dijeron día más o menos. Y todavía no, 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 porque están, se ve que están viendo, ni siquiera se sabe bien quién empieza tampoco el lunes, quién baila primero. Pero bueno, se resolverá en estos días, me imagino, ya porque tienen que avisarnos para prepararnos. Maxi, una pregunta, Andrea te habla, ¿cómo coordinan el tema de quién baila primero o quién no? ¿Cómo se coordina eso? No, eso te dicen ellos, yo no tengo... ¿Eso lo maneja? Sí, sí, eso lo maneja la producción y van viendo, ¿viste? No sé, no sé qué criterio tienen, pero no, no, ni idea. ¿Y el primer ritmo que bailan, cuál es? Yo voy a bailar el disco, porque ahora este año se cambió, las reglas cambiaron y ahora cada uno elige lo que quiere bailar. Ah, pero más, ¿cómo es eso? ¿Vos elegís que el género también? Claro, vos elegís lo que querés bailar. O sea, ellos te dan una lista de posibilidades. De posibilidades. A lo que un poco más cómodo le quede, o deja lo más complicado para más adelante, o no, eso depende. O sea, no baila... Es bueno porque también la gente, la gente va a ver, en la noche los que bailen no van a bailar todo lo mismo, ¿entendés? Claro, claro. Capaz se puede repetir porque, bueno, da la casualidad que todos elijan el mismo, pero van a ver que uno baila reggaeton, otra pareja bailará disco y otra te baila cumbia, ¿entendés? Y ahí está bueno, más variada la cosa. Seguro, para hacerlo variado. Sí, ahí va. Así que eso es como la novedad, claro, que se puede elegir, ¿está bueno? Esa, sí, sí está bueno. Y después también no hay duelos. Se elimina la votación en el menor puntaje, no va a haber duelos. ¿Allá no hay más enfrentamiento como antes? No, no, no. Mirá. No hay. Que eso también está bueno porque antes si caías en el duelo, estabas bailando y caías en el duelo, después tenías que ir, tenías que hacer el duelo y después también el baile que estabas haciendo y me estresó antes. Era tremendo, ¿no? Porque tenías que ensayar como loco, seguro. Claro, tenías que tener dos ritmos ahí y repetir, era una locura. Che, Maxi, entre nosotros, ¿cómo la ves para ese debut del disco? ¿Cómo te sentís? Y yo estoy re, la verdad, en serio, estoy re contra cómodo, voy feliz a ensayar, estoy, me gusta, lo estoy disfrutando un montón. Ya, estos ensayos los disfruto mucho, de verdad. Me gusta, me gusta, me gusta porque me gusta aprender y que me marquen y, viste, y como te decía antes, un desafío así a uno también. Entonces, está bueno, está bueno, me sirve también, viste, como es enriquecedor también. Te juro que te estoy viendo con los pantalones apretados, patas de elefante ya. Te juro, y plateados, no sé por qué te veo plateados. No, porque vamos a hacer un disco, pero es distinto tampoco, porque no es un tema, la coach encontró un tema que no es conocido, digamos, pero sí es conocido. Cuando lo veas, te van a dar cuenta. Entonces, como que hay como una vueltita de rosca. Como remixado, un viejo remixado. Sí, entonces está bueno. Tiene una vuelta de rosca desde el comienzo. Me gusta, está distinto por lo menos también. ¿Qué es el tema? Capaz que te dicen, ay no, no lo digas o algo, pero ¿qué es? Uno de los temas clásicos, pero con esa onda tuneado, digamos, remixado ahí, una cuestión personalizada. No, no, no es un tema reconocido de disco. Es el ritmo de disco, pero con otro tema. Y está, y está, no puedo decir más nada. Me encanta la incógnita, me encanta. Ahí va, divino, divino. ¿Y con el tema de los trucos, cómo te llevas? Ahí va, eso iba a decir. Bueno, eso sí, es algo que también tuve y tengo que aprender y es algo, viste, bastante difícil. Para eso es que no, y vos lo ves a hacer un truco y dices, ah bueno, levantó y la pasó por abajo la pierna y listo. Y no, la verdad que tiene todo un tema del agarre, de la fuerza, del peso, moverlo para acá, para acá, hacerlo a tiempo también. Claro. Pero también metimos trucos, obviamente. Claro, claro. Y nada, está buenísimo. Claro, pará, y a ver, porque yo supongo que, obviamente, como en el teatro, vos también lo tenés claro, laburás en equipo, con la coach, con tu compañera, etc. Y me imagino que obviamente tienen que tener en cuenta el jurado y los diferentes criterios y conceptos que por ahí les pueden tirar. Para repasarlos, el jurado, tenemos Moria Kazan, con su lengua karateka. Pues Poli, sí, 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 sí. Ay, 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 Maxi. Polino, Marcelito, Marcelito, que una vez me tocó ir a buscarlo al aeropuerto y traerlo con la sipolitaque para la fiesta del 12. No, no sabés lo que fue el viaje. Tremendo. Polino, y Pampita. Pará, de Brito, ¿no es? Ángel de Brito. Y Ángel de Brito también está. Y Pampita. Ángel de Brito y Pampita. Ahí va, ahí va. Sí. No, está lindo, está lindo. ¿Cuál es el rumor del más duro que va a ser? Obvio que va a ser Polino. Sí, no sé, la verdad que no tengo ni idea, no sé. Polino es el más duro, así que tira los ceros y todos los manos. Así que, que se ve varios para mí, que se lo prepare. Claro. Pero decime la aposta, porque te lo deben decir también. Viste que a veces no es cuestión de saber tanta técnica o bailar tanto, sino lo que vos irradies ahí en el piso, la onda que pegues con Marcelo, el feedback que puedas tener. ¿Todo eso lo tenés en cuenta, Maxi? Sí, sí, eso sí. Y la idea que sí, la idea es tenerlo, tenerlo represente eso. Lo tengo represente y bueno, que se dé también, viste, eso, estar ahí y también un poco el juego ese que hay, ¿no? De estar ahí, improvisar un poco y jugar. Y vamos, ¿qué pasa? Porque la previa suma siempre. Que me guste también eso. Claro. Claro, tal cual, tal cual, sí, sí. Sí, total, por eso es importante. Y bueno, trataremos de entretener un poco también. Claro, 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 claro. Y vos decís que el humor, viste, el humor es como que algo que estuvo relegado, ¿no? Últimamente ahí. Es como que capaz que puede ser el momento para un resurgir ahí, ¿no? Eh, qué sé yo, no sé, la verdad, sí, es el un bit que ahora el humor está presente de otra manera. Y bueno, también a unos ritmos yo también puedo hacer a un personaje, capaz. La verdad es que lo estoy viendo, dependiendo de los ritmos, ahí veremos el que surge y la previa, sin duda, que se va a dar así. Claro. Y ahí en tu palo, ¿quién estaría ahí? ¿Anita Martínez y Marcos Bicho Gómez? ¿El Bicho? Sí. Sí, el Bicho. Sí, el Bicho. La verdad que así de un humor, me parece que no hay nadie más. Y fueron campeones del bailando. Creo que sí, ¿no? Fueron campeones ellos. Sí, exacto, fueron campeones. Hay varios ex-campeones del bailando ahí también. Florviña, ¿no? Florviña, Noelia Pompa. Florviña, exacto, sí, es verdad, es verdad. Hay varios campeones. Qué bien. Va a estar lindo, va a estar lindo. Qué bien, divino. Bueno, Maxi, no te queremos robar más tiempo ahí que te vas a intoxicar de tanto bidón. No, bidón, ¿eh? Naftear. Naftear. Sí, ya me... Yo he tenido tanto. Qué grande, oh. Maxi, querido, nada, era para ver eso. Y bueno, y te hago la pregunta emblemática que le hacemos a todos al final cuando la música se apaga, que bueno, vos ya lo sabés, ya te zarandeamos. ¿Qué es hoy, en este 2023, antes de debutar, nada más ni nada menos, en la megaproducción de Marcelo Tinelli, ahí en el Bailando 2023, qué es lo que realmente te mueve, Maxi? ¿Qué me mueve? Sí. Sí. ¿Te puedo decir que me mueve? Sí. Me mueve... ¿Te tengo que decir de verdad algo? ¿En serio? Obvio, obvio. ¿Qué es lo que realmente te mueve a vos? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que te mueve antes de ese debut tan esperado? Ah, y no, y me mueve las ganas del desafío y de poder animarme y salir un poco también de la zona de confort y poder lograr el objetivo que uno tiene, que es bailar y entretener un rato. Claro, querido, vamos arriba, vamos arriba, querido Maxi, hay que ir por la gloria, a esta altura hay que ir por la gloria. Toda la gente acá, el güey te va a hacer el aguante entero, así que nada, vamos arriba. Decime una cosa, y lo cerramos así, Maximiliano Ricardo, ¿tenés solo dos nombres o tenés más de dos? No, tengo seis, Maximiliano Ricardo, Javier Fausto y Nicolás Arturo. No era joda, la puta madre. Yo le decía, tiene un montón. Querido, te mandamos un abrazo gigante, nos vemos en Sarandiazo, Maximo, Maxi, no, Maximo no, pará, dijo Fausto, Leonardo, Javier. Sí, me llámale como quieras. Maxi, querido, algo nos mueve, Maxi. Un beso grande. Abrazo grande. Gracias, gracias, gracias por todo. Querido, aplauso para Maxi. Vamos arriba. Así pasó, Maxi, Ricardo, Fausto, Leonardo, Javier, De la Cruz y Pará. ¿Llega a salir semifinalista? Y Arturo. ¿Llega a salir semifinalista? Me levanto, me voy, hola, ¿qué tal? Escuchame, que quede acá, quede registrado. Ojalá, ojalá que sí, qué lindo, qué lindo. Lo reveo, ¿sabés? Sí. Yo la verdad que también, ¿eh? No sé, me salió del aire, del aire. Sí, hablamos. Del aire vital. Me salió del alma. Del aire vital. Estando en el aire, decirle eso, es como que lo vi, lo visualicé. O sea, me parece que tiene, con esa capa que lo vi como visión de productor, ¿viste? Tiene carisma, tiene todo. Desde esa visión de productor, creo que lo vi que encaja perfecto ahí, me parece, para llegar. Y como que tiene esa buena, mirá lo que te digo, pensando desde la cabeza del jurado, en general, tiene, cuenta con una aceptación previa. Sí, sí. Yo creo que hay eso que juega. Eso juega, ¿sabés por qué? Porque hay otros invitados, iba a decir, otros participantes, que ya entran a jugar, que vienen con un feedback detrás, ¿viste? Y Maxi viene con el mejor feedback. Y tiene algo que es, aparte, maneja el medio, porque hace muchos años que está en esto. Sí, total. Y conoce la movida. Yo, de lo que estuve viendo que participaron, por ejemplo, los ex ganadores y mucha gente, bueno, Mónica Farro, que ya participó, ya le con el jurado mismo, Moria Cazán, que hace años que está, Pampita, que hace años que está, Polino también, ya le conocen la movida, le conocen la jugada, saben por dónde van y saben cómo hacerlo saltar en la mínima, ¿no? Lourdes Sánchez, que participa, ya saben cómo es, ¿dónde le aprieta el zapato, como se dice? La novia del chato. Esa, la señora. Esa, la señora. Y los otros retos que están son, es jugadores de, participantes de Gran Hermano. Sí, pero son nuevos, que están más para, hablando mal y pronto, para el quilombo. Entonces saben por dónde, y Maxi maneja de otra manera el medio también. No, Maxi va a ir con altura, va a ir por otro lado. Exactamente, tiene altura, tiene humor, tiene montones de cultura. Altura no, porque no es tan alto, pero digo, este, tuc, tuc, tsch, pero... El chiste bobo. Pero va, va por ese lado, ¿no? Ay, ay, ay. Va por el lado del humor, va por el lado artístico, y aparte una cosa. Y tiene un humor sano. Perdón, aparte una cosa. Creo que él va a sorprender, y que no se lo dije a él, él va a sorprender, y mire, lo estoy diciendo acá, él va a sorprender bailando, no solamente con humor y con nada. Lo digo hoy también, 29 de agosto de 2023, va a sorprender, ay, mirá, por eso te digo que va a llegar a la semifinal, lo digo yo, lo dije hoy, porque va a sorprender al jurado y a la gente bailando, por eso va a llegar ahí. Además de la buena onda que irradia, y del plus ese que tiene como actor y como comediante. Así que nada, nos olvidamos de decirle que si llegara a la final, que era una apuesta, que tenía que estar en la final, decís, tenía que estar con Marcelo, Marcelo, se agrandeando, algo nos mueve. Eso lo tenía que haber dicho. Bueno, dejá que vaya subiendo y se esté acercando, ahí nos volvemos a comunicar y le tiramos la cábala. Pasan cosas. Divino, divino, pasan cosas. Señores, señores, pasan cosas. A ver ahí, no sé, qué piensa la gente que está escuchando y que está del otro lado sobre Maxi de la Cruz, cómo lo ven, cómo lo ves vos para el bailando, lo ves con expectativa, lo ves llegando a la final, en fin, si querés, aportanos, participá, y vecinos. Hay gente que ya creo que me están escribiendo, pero bueno, lo vamos viendo. Mientras, yo la dejo esa picando, no sé si le parece, y vamos viendo algún pedacito más de cómo venga, que están buenísimos, a ver. Cómo venga, Juan. Totalmente atípico para vos que estás. Hola, qué tal, escuchame, sí, hermoso, serví eso. Juan Herrera. Rápido, bien, vito, estoy rápido, teco, 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 tres. No, Andrés, no puedo ahora. Dale, dale, vamos a la pausa. Y así que ahora es respirando. Cuenta de estrés, respiren profundamente en sus casas. Uno, dos, tres, respiramos. Muy bien. Desde Zarandeando, el programa que te mueve de verdad, te invito a no perderte esta cena de los famosos número 43, en el Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel. Seguimos respirando. Este martes que viene, a las 21 horas, porque algo no mueve. Un aplauso ahí para Juan Herrera. Un aplauso ahí para Juan Herrera. Habla rapidísimo, es como verlo. Y me dice la gente allegada, ¿no? Bueno, me lo decía, me lo decía. ¿Se escuchan voces? ¿Escucho de fondo? Ah, está. ¿Qué se escucha de fondo? Ah, ahí está, se escuchaban de fondo las voces, claro, justamente de ese compilado. Y, por ejemplo, ver a Maggie, la señora, diciendo, no, 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 o sea, increíble, increíble verlo así. Era usted, que tenía el volumen alto, Andrea, no le, no le, ay, Dios mío, baje ese volumen. Escuche. No, me encantó, ¿eh? Fue uno de los que más me gustó a mí, particularmente, el de Juan Herrera, ¿eh? El Como Venga de Juan Herrera. ¿De verdad? De verdad, porque más allá de hacerlo divertido y como venga, también tiene que implicar un desafío. Claro, obvio. Que eso me gusta. A ver si están diciendo algo por ahí, por usted que está viendo el vivo. Sí, señor, la Anita 2014 dice, lo anoto yo también, se ve que está hablando justamente lo que hablamos recién con Maxi, que lindo cacho, copado pone, va a estar interesante eso de los ritmos. Y sigue comentando. Qué divino. A ver. Usted tiene prohibido, perdón, este. La Anita, pará, pará, perdón, usted tiene que decir el usuario, la Anita 2014. Yo lo dije, el usuario, pero no lo escuché. Y usted tiene prohibido tocarme. Beso grande. Beso grande para parar. Mi equipo de trabajo. Beso grande, sí, ya veo. Porque me desconecta todo. Y usted se la cree, usted se desconecta sola, señora. Manejese lejos de. Hágase amiga de la tecnología que no muerde. Bueno. Voy a poner acá. Espectacular. Bueno. Una perimetral. Hay gente atenta entonces a lo que uno dice, ¿no? Y me parece que está bueno. Lanita, entonces quedamos así, ¿eh? Si llega a salir semifinalista, caravana, caravana de acá, de acá a Buenos Aires en caravana. A buscar nafta. Sí, señoras, señores. Bueno, ¿qué hacemos, querido Alejo? Vamos, vamos con otro como venga. A ver. Señoras y señores, como venga, Luis Ronco López. Esta renga especial, como nunca la viviste, que va a quedar para la posteridad, para toda la vida dentro de 40 años. La vamos a volver a recibir. Así, de esta manera, como venga Ronco López. Bueno, lo primero que tiene que hacer, me parece que, eh, zarandeando no tiene que dormir, tiene que descansar. Y para conseguir todos los efectivos que tienen ustedes, tiene que estar con el corazón, pero con la razón. Porque hay que ser inteligente. Si bien metes el corazón, tiene que ser inteligente, ¿entendés? Para tratar de buscar el punto donde vos puedas hacer que tu programa sea creíble, como lo es ahora, por más audiencia que tengas. Pero vos tenés que tener gente que esté alrededor tuyo porque crean tu trabajo, porque están convencidos que ustedes lo están haciendo solo, me acuerdo. No importa que sea en las X40, en las X2 Universal, lo que sea. Acá es el corazón y la razón. Pero bueno, dejando todo en la cancha, si no, no van a tener una esposa, se van a morir. ¡Vamos! 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 ¡Aguante, Ronco López! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tienda que nos mueve! Y hablando de ir, nos vamos, me parece, ¿no? Nos vamos en una pausita y enseguida volvemos y nos vamos alentando. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! 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 ¿A usted le dio frío ahora? ¡Ahora me dio frío! A mí me dio calor. Yo me voy a sacar esto que no sé cómo se llama, collarín... Polar, que no sé por qué estoy con esto que es para el frío afuera. Este... Me lo voy a sacar en este mismo momento. Mire lo que le digo. Si se saca yo me pongo. ¡Ah! Ahí está. Me saco el saco o me pongo el pongo. Divino. Bueno. ¿Qué viene? Vos estás con calor porque yo te prendí el aire. Está atrás tuyo. Pananá. 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 ¡Uh! Pananá. Pananá. Ay, ay, ay. Me dio frío. Me dio frío de verdad. Bienvenidos a Zarandeando. Algo... Algo nos mueve. Pananá. 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 ¿Cómo vamos, Nico? La culpa es tuya. ¿Todo bien, Nico? Ahí en el directo. Divino. A ver, un cambio ahí. Un uno, dos. Un uno, dos. Metele. Esa. Muy bien. Para toda la gente que nos está viendo en directo a través de nuestro canal de YouTube. Señores, señores. Bueno, este, hay el... A ver, ¿tenés algún comentario? Sí. Una gente dice, mostrá los ravioles. No sé. ¿Trajiste un plato con algo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Puedo leerlo? Lanita 2014 dice, mostrá los ravioles. Supongo que habrás traído un plato con algo porque... No sé. Mostrá los ravioles. No sé a qué se refiere. Supongo que hablará de comida. Lanita quiere que muestre mi abdomen trabajado de crossfit. Si se refiere a eso, como que no, no estaría haciendo el caso. A ver, pero a ver, para... ¿Cómo? Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Y usted con qué autoridad habla de eso? Porque se nota que, si es por su abdomen, se nota que tiene panza, perdónenme que se lo diga así nomás. ¿Cómo? Para. Discúlpeme. Esto me parece que es una desubicación total, es que ni usted mismo se lo cree lo que está diciendo. Bueno, pare, se le hacemos un plano así. ¡Ay, Dios mío! Lo corroboramos. Estamos en radio, ¿se olvida usted eso? Pero, para quienes están mirando a través de... Acá dicen sí y acá ponen... ¿Sabes lo que? Bueno, los invito a todos a... Los invito a todos... Perdón, no hablemos uno arriba del otro. Que lo sigan por... No hablemos uno arriba del otro que queda desprolijo. Vamos, los invito a todos, ¿no? Vito Franco, vean las historias de Crossfit ahí y ahí está todo respondido. Pero está siempre abrigadito. Señores, señores, este... Qué lindo que estuvo el contacto con Maxi de la Cruz, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Este... El día que se baje el auto y camine por lo menos, haga media cuadra para ir al almacén, después de ahí usted recién puede dirigirme la palabra. No, yo nunca... Pero hágame el favor. Eso jamás en mi vida había sabido. Dios mío, escuche. Ni media cuadra. Este... No, Maxi... Hoy lo estaba a punto de decir. Sí, lo vi el otro día. ¿Sí? ¿Lo vi el otro día? El otro día lo vi. En un video. Ah, está. Me encantó la aclaración. Sí, sí, en un video. Este... Sí, no, Maxi... Maxi está bien elaborado ya hace tiempo. Sí, sí, sí. Este... Y más con eso que dijo, ¿no? Tres horas diarias. Uf. Este... Aguantá. Es... Es tremendo. Aguantá. 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 Bueno, che. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que a Andrea tiene esas cosas. A veces se le salta un poco la térmica. Este... No. No, siempre se me salta. Aguantá. 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 Tranqui. No pasa nada. Este... No. Qué bueno, qué bueno. Yo... Sostengo, eh. Miren que no es por... Por verso que le dije lo de la semifinal. Es por algo. Sí, sí. Ojalá. Ojalá llegue lejos. Yo lo veo ahí. Lo veo. Lo veo. Le veo. Le veo ese... Esa como... Esa... Digera Moria. Esa aura. Esa... Aura... Ganadora. Esa... No sé. ¡Vamos, Neubel! ¡Vamos, Neubel! ¡Vamos! ¡Vamos, Neubel! ¡Vamos! ¡Qué divino! ¡Ay! Lo que... Lo que... Lo que... Si es que... Bueno, claro. Ahí... Viste como es. Cuando vos le preguntabas acerca del orden. Quién va primero. Quién va después. O sea... Te lo hacen siempre desde un punto de vista de la producción. El que... El que ellos piensan que para el público es un pegue, ¿no? Y es la clásica retórica. Empezamos con lo más fuerte. Lo otro que vamos investigando lo metemos en el medio a ver qué pase. Y rematamos con algo que esté potable también. Este... Y después de ahí, de acuerdo a las mediciones y al minuto a minuto. Lo que vaya dando y lo que vaya agarpando. Y las... Para mí van a ser vitales las previas. Eso es lo que a vos te va a disponer el orden de aparición de cada participante. Porque es lo que marca. Claro. Y más Argentina que es una picadora que es así. Si no... No importa lo que esté diciendo. Si estás marcando bien. Bueno. Que siga, que siga. Que siga, que siga, que siga. Que siga. Dale, dale. Estamos marcando bien. Dale, 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 dale. Dale más. Pinchala más. Pinchala más. Preguntale. Seguile, seguile. Así. Es literal. Te dice la representación de lo que pasa. Este... Así que... Olvídate. Imaginate. Eh... Por eso te digo que vos podés tener mucha técnica, mucha cosita, pero si no... Si no... Si no pasa lo que dice la señora de la lengua karateka, ¿no? La señora Moria Kazan. Si no traspasás la pantalla, podés tener mucha técnica, mucho curucucu, curucuqui, curucucu... Pero ahí no pasa nada. Eso es televisión. Claro. Esa, sí. Porque más allá de que sea un certamen de baile, en este caso, y más allá de que vos puedas ser un, no sé, un ilustre bailarín, si no tenés todo lo otro, bueno, estás en un programa de tele. De hecho, han ganado gente que no se caracterizaba precisamente por bailar bien, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por ejemplo? Y... ¿Te acuerdas? No sé... Por ejemplo, la Mole Molly. ¿No era uno la Mole Molly? ¿Ganó? ¿La Mole? Creo que ganó, ¿no? Ganó, sí. ¿O llegó a la final? ¿O creo que ganó? Bueno. Me va a decir que bailaba bien. Yo no recuerdo. No soy mi seguidora de esos programas. Perdón. Tuve más yo en preguntarle. No, no bailaba bien. O sea... No sé si bailaba. ¡Culiao! 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 ¡Cokemone! ¡Cokemón! ¡Ay, eso! ¡Ay! ¡Cokemón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grande! No, por eso le digo, pero para ir redondeando, ¿no? O sea, no son programas que mires, en realidad. Claro, sí. Miro muy cada tanto. Yo honestamente, este, tampoco. Y bueno, pero ahora como están ahí uruguayes, como está precisamente Maxi, lo voy a ver. Siempre que pueda Y que esté él Voy a tratar de verlo Hay que hacer el aguante Por ahí uno mira De repente Gente puntualmente Tal o cual persona Que esté Pero esto es como Pasarle el aguante A un amigo igual A mí no me importa Más allá De que si me gusta No me gusta Exactamente Es tu amigo Lo que sea Yo voy a la aguante Y no me importa nada Eso es lo que más importa Y si está él Quiero Voy a hinchar por él Obviamente Así que Nada Y ojalá se pueda cumplir Eso que Que venimos diciendo Que me surgió A decirlo de corazón De corazón Después no se suban Después no se suban Después no se suban Al show acá Con lo que dijo Vito acá A ver Que está mirando así El vivo Estoy leyendo Lo que dice acá El vivo Pero usted tiene que ponerse Los lentes Me parece ¿O no? No me estaba tapando Mi brazo Por eso me corre Para ver que decía Estoy igual Que comenta La Anita 2014 Comenta así La Mole Molly Sí ese Comenta justamente Estaba leyendo La Anita La Anita Se ve que mira Pará que le voy a decir algo Diga, diga, diga La Anita Gracias por estar ahí 2014 Que no se confunda quién es Pará Pará 2014 La Anita Gracias Gracias por estar ahí Ahí sí me gustó Ahí sí me gustó Divina Me encantó La Anita Una fe Aparte nos pasa todos los piques La otra vez nos avisaba Que nos escuchaba Bueno Sí, ahí está Cuando saturó el volumen Y se bajó de golpe Que después ya le buscamos Que era una cuestión de retorno Ahora quedó Divina ¿Cómo estamos saliendo ahora? La Anita ¿Puedes decir cómo estamos saliendo? A ver A ver qué dice A ver qué va a poner ahora ¿Cómo sale esto? Y le ponen Mi amor Y le mandan Unas caras con corazón Ahí está Bien Me encantó Me encantó Que deje el teléfono por interno Y después nos comunicamos ¡Esa! ¡Opa! Se picó, se picó Le pone ¿Querés que colapse? Acá le pone Ja, ja, ja Uy, uy, uy No sé si eso será bueno O será malo Pero bueno Y yo qué sé ¡Ay, ay, ay! Tu ruta Tu ruta es mi ruta Salen bien Salen bien Que divino Esa, tilín Vos seguís hablando De la Anita 2014 Que yo transmito acá Divino Bueno Este Y Nada Yo Quiero hacer un como venga ahora Quiero a ver Sorprenderme Con que Mirá, yo no tengo idea Que como venga viene ahora Quiero hacer un como venga Yo no tengo idea Yo no tengo idea ¿De dónde sale ese retorno? Escucha Ah, de ahí Mirá El como venga que viene Yo ahora Lo voy a hacer Lo escucho Y lo versiono A mi manera No tengo ni la más mínima idea A ver, lo escuchamos Viene Leonardo Lorenzo Con la pelota Viene con la pelota Corre, corre, corre Se la pasa Franco Ligue La recibe Se la vuelve a pasar Leonardo Lorenzo Zarandeando Ay, 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 ay Zarandeando Ay, 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 ay Llega, 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 llega Llega, llega, llega ¿No? Cada vez que decíamos Porque en Zarandeando Algo no puede Pasan cosas Pasan cosas Porque en Zarandeando Pasan Un divino total Me encantó Aparte Le sacamos el rótulo ese De estricto y riguroso Divino Se mostró re sensible Se re emocionó acá Un divino total Y tremendo Porque lo sacamos De la zona de confort ¿Sos futbolero, Nacho? No Perfecto, divino Lo sacamos de confort Y relató un partido Con artistas, ¿no? Bueno, yo te dije Que iba a hacer algo así Que tengo que hacer algo así, ¿no? Hágalo Perdón Entonces, yo tengo acá Tengo Alejo Tengo a Nico Y tengo a Andrea, ¿está? Y vamos a meter un gol De Zarandeando Meteme una tribuna Una tribuna de fondo Bueno, yo me la tengo que bancar La tengo que remar Nunca hay que dejar Tirado el equipo Hay que meterle Vamos a la hechada La hechada, señores y señores Cuando son las 23 horas 48 minutos Estamos acá En vísperas De este apasionante partido El equipo De corazón celeste De Zarandeando Se ha preparado Con todo Con todo Entrenando duro Duro durante la semana Sin parar Y eso la gente La gente lo nota Y a no desistir A no desistir Y vamos con esa arenga Y nos acordamos De lo que nos dijo El Ronco López Aquella vez Hay que moverse Hay que Hay que Hay que dormir Hay que descansar Pero no dormir Vamos, ¿escucharon? Porque si se quedan quietos ¿Eh? No van a encontrar Ningún sponsor Se van a morir de hambre ¿Estamos? Así que bueno Señores, señores Vamos a empezar el partido Señores, señores Estamos aquí Sí Suena el silbato Y arranca el partido Emocionante el partido Atención La agarra Andrea Andrea por la punta Hace una finta La lleva por la punta Tira el pase a Nico Nico en el medio La devuelve a Maga De Ramo Sí La toca por izquierda Para Andrea Andrea se la pasa a Vito 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 Sigue por la punta Está Alejo Levanta la mano Levanta la mano Tira el centro Llegó Alejo La empada En el pecho Está La pide La pide Sarantiendo Sarantiendo Se la toca Andrea Andrea Por la punta Repite Toca la pared con Nico Nico se la devuelve Llega a la línea De fondo Andrea Levanta Está Está Sarantiendo Tiró Está Pega una empada La línea No Poco La va a meter La gol ¡Sarantando! ¡Vamos! Muy bien Muy bien La verdad que muy bien Le estamos pegando a Andrea Con la bucela A ver Vamos Andrea Eso es por estar Mirando el teléfono Cuando el otro compañero Se está matando Haciendo el como venga Está mal Distraída Muy buena Nico ¿Qué le pareció? ¿Estuvimos bien Nico ahí? Nico ¿Bien? Alejo Estuvimos bien La remamos La remamos No estuvimos bien Mal Nosotros Dejamos todo en la cancha Es así Porque Esperá que te la digo Porque nosotros No dormimos Descansamos Eso me mató Me tenté mal Me tenté mal Qué divina Aparte Bueno Aparte Justo estaba tomando Un traguito de café Ahí casi lo tira Casi lo tira Casi lo tira Casi me muero De su computadora Personalizada ¿Qué está pintada? ¿Con esmalte de uña? No ¿Qué es eso? Bueno está No importa Muy bien Señores Señores Tenemos otro Como venga Ay Ay A ver Y te vas a convertir En una Relatora La recién casada De fútbol Eso es que te hablan Amber ¿Vos estás queriendo? No, no, no No, no ¿Viste? 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 Que te hablan todo así ¿Viste? Mucho fútbol Mucho fútbol ¿Viste? Que te hablan, ¿no? Que te hablan rapidito Pero es muy difícil eso Y es al leer Jessica, es un hilo Mira Letra grande Vos tenés que decir Hablan rapidito Pero ubicás lo que yo te digo Ubicás el ¿Cómo es? Bueno, vamos a una pausa Bueno Está fresquito Amber, la botella Creo que la da Jessica, yo no 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 Eso Entonces Todo lo que tenés que decir Tratá de buscarlo Tratá de buscarle la onda Mirá Ya tenés Tenés unido ambiente La gente Estamos en un estado Uno de los primeros programas ¿No? Y tenés que meterle Segundo Para ser exacto Tenés que meterle Por ejemplo ¿Cómo empieza? A ver Dame la primera frase Decime Está fresquito Está fresquito Está fresquito Está fresquito ¿Qué está raneando? No nos pican los mosquitos Exactamente Va por ahí Va por ahí Vos no sos Jessica ¿Qué olores? Sos una locutora comercial de fútbol Señores, señores Como venga Jessica es un hino A la una A la dos A la tres Está fresquito Está fresquito No nos pican los mosquitos Todos tenemos algo que decir Porque a todos Algo nos mueve Haciendo que a más También depende de vos Y de tu lucha por lograrlo Acá los invitados Hacen y dicen cosas Que nos hicieron Y dijeron Más tarde Cáigo atrás Cáigo atrás Cáigo atrás Qué horror es esto Bueno, sigo Sigo, sigo Vamos En vivo por la 1330 AM Y YouTube A través de su canal Sarandeando Sarandeando te mueve Chau frío Y vamos a estudiar Y vamos a estudiar Qué grande Muy bueno A mí me gustó Lo estamos viendo en pantalla En el compilado Lo pueden ver Estaba la pareja Estaban juntos ahí Y Cairo Que esta vez vino De acompañante Porque la invitada Porque la invitada Fue Jessica A la inversa De como ocurrió En el primer programa Donde Cairo fue la invitada Y la acompañante fue Jessica No, las caras de Cairo atrás Cómo se mataba de risa Y la aplaudió de verdad A él Vamos arriba Para mí estuvo buenísimo Vamos arriba Guacha, guachita Guachita Vamos Qué divino Para mí estuvo buenísimo Qué divino Estuvo muy bien Estuvo muy bien Ámbar Con frío No te pican los mosquitos Vamos Vamos con Sarandeando Ay, no Divino, divino Me encantó Bueno ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo estamos pasando, Alejo? Pasó rapidísimo Esto no puedo creer Que quede en Chazel 2354 Gracias, Anita 2014 Por Por el mensaje Dice ¿Por qué esa maldad Con la gurisa? Ahí está Ay, ay, ay Por fin alguien se da cuenta De lo que padezco En este programa A ver qué dice La víctima, era Por fin se da cuenta Alguien Bueno No me haga hablar Porque si no empiezo a hablar Mejor déjela ahí Déjela ahí Le va a convenir Señoras, señores Todavía quedan 5 minutitos ¿Qué quiere hacer? ¿Usted quiere cantar ahora? ¿O voy a cantar más sobre el cierre? Yo hago lo que usted diga Mire No sé ¿Qué quiere que haga? Algo que sepa ¿Sabe cantar? Yo hago todo Cante Tiempo ¿Qué quiere que cante? Pero poneme música de fondo A capela No es lo mío Música de fondo A ver, a ver A ver Alejo ¿Qué tiene para mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Alejo? No la conozco No la conozco Alejo No la conozco Alejo No es mi música No es la música Vamos, vale Para vos que tenés frío Wacha Y Agarrate el estribillo o que sea Vamos Manitos arriba Ponerle algo de la época de ella Buscá, google ahí de los 60, 70 más o menos Dale Amor es como el nuestro Pero que hay pocos La, la, la ¡Jajaja! ¡Teos! Haceme el coro aunque sea Rosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Sentimientos Esta parte la sé Como los unicornios Van desapareciendo Aparece hoy todo así Y no es tu sangre en el beso Poneme algo, una de G y la poneme Yo qué sé Escuchá, ahí se viene No debe morir jamás Ah, vamos Sí Ahí Vamos todos los perros Vamos todos Va Sí ¿Qué tenés frío? ¿Qué tenés? Para vos Te puedo hacer el pasito porque no me da el micrófono Para vos, Lenita 2014 Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Te va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada de la locura apasionada del amor Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá No vuelve más El día de hoy no vuelve más No, olvidate Ay, ay, ay Qué descarta Claro, acá siguen diciendo Ponga una canción que sepa, Rata, Flav Ah, yo no conozco música de cumple Escucha, escucha El tema del comandante Venga tu mutua ¡A tolobiscu tecnICH pam cuidado! Regrese Gantos Ponga una canción Lu nochmal Lu Va por a la rescate Lacoro Lore La Elena Long Val So Con Alejo Es una disponible Hoy es una disponible Hoy no, es martes Hoy es sábado Alejo tiene toda la hora Ponte a jugar Te queremos los viernes Alejo Señores, señores Alejo zarandeamos Totalmente Señores, señores Cuando son las 00000 El 0000 La gente es 0000 Señores, señores Así estamos llegando al final de este zarandeando Bien especial Es el primero que no hay invitado Presencialmente Pero si tuvimos la presencia Menos que De Maximiliano, Ricardo No sé qué, no sé cuánto Arturo Arturo De La Cruz De La Cruz Maxi De La Cruz Flamante participante De Bailando 2023 Que va a debutar ahora En un ratito Y ya nos contó algunas cositas Un ratito largo Claro, en unas cositas No, esta semana es un ratito, ¿no? La semana que viene el lunes No, el lunes empieza el programa Él no va a salir el lunes Dijo en el correr de la semana Pero por eso En un ratito Ya abarcaba todo Así que Ay, si hay alguien Que te tira abajo El copete O algo Cortá, cortá Editor Va de vuelta No pasa nada Señores, señores Tuvimos la presencia De Maxi De La Cruz Flamante participante De Bailando 2023 Que nos dijo Y nos contó Entre telones De lo que va a ser Esta mega producción Del señor Marcelo Tinelli Que vos la vas a poder ver Por Tele 12 A las 22.15 A partir de este lunes Él va a debutar La semana que viene No sabe bien el día No sabe bien el orden Eso se va a ver Lo que si te podemos adelantar Como lo adelantó él En esa charla que tuvimos Es que va a ser Con música disco Y que se viene Una música diferente Que no va a ser La clásica Tradicional Disco Que vos Te imaginás Así que Nada Señores, señores Yo los invito Los conmino Como diría Sergio Puglia A que nos reencontremos Este viernes Con lo que el martes Nos dejó Y nos dejó Cosa linda Como yo adelanté Maxi De La Cruz En la semifinal Seguro De este 23 Así que Señores, señores Nos vemos este viernes En Sarandeando ¿Por qué? Algo nos mueve Algo nos mueve Besos grandes para todos Ahora sigo creciendo Soy otro carbón No voy a